Yo fui testigo como en Desarrollo Social estaba llenando dos PICAP con los muchachitos de la preparatoria municipal con sus uniformes y les estaban dando sus tarjetas para que fueran impuestas. Yo como madre de familia sí me preocupé porque muchos de estos alumnos están en diferentes colonias y los padres de familia los hacen en clases. Aquí no se trata de sacarte de sus clases para que tú vengas a hacer alguna encuesta o vayas a tirar propaganda. La gente que se está sumando a nosotros es gente mayor, gente consciente de que estamos trabajando de sol a sol y que desgraciadamente o afortunadamente no sé cómo se puede ver, no tenemos los recursos, lo hacemos porque queremos un cambio, porque queremos verdaderamente que lo que se aterrice en Nogales se aterrice al beneficio de todos los nogalenses y no desgrifadar un dinero que no se tiene pagando a jovencitos que salgan de sus clases, de su hora de clases para atender un mítico político. Eso no se debe de hacer como madre de familia, los alerto a los padres de familia si realmente creen que sus hijos están estudiando en la preparatoria municipal o realmente los traen de desarrollo social pues haciendo impuestas en los colonos.